Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos una vez más a Pacan de Noticias con la mejor información. Hoy es 19 de agosto del año 2020 y estos son nuestros titulares. El diputado Max Johnny Barrios visitó la ciudad de Nata Gaila. Debemos tener sentido de pertenencia por lo nuestro. Estuvimos en el control del norte, nos habló Marli Aldana. Felicitamos a los amigos de la vereda de Anchique por su control contra el COVID-19. El PAE hace segunda entrega de alimentos a los padres de los estudiantes de la institución educativa Anchique. Nata Gaila tiene sitios hermosos como este, el lago del Vaticano. 15 años ya sufriendo los habitantes de la carrera segunda vía panamericana con el alcantarillado. Con respecto a estas problemáticas nos habla el doctor Dwight Pino Peña, gerente de la empresa de servicios públicos de Nata Gaila. También tenemos el informe del comandante del cuerpo de bomberos, Ernesto Liza. Bienvenidos a la emisión de Pacandé. Noticias con Eduardo Salcedo. Estuvimos a la visita del diputado Max Johnny Barrios, quien quiere llevarse algunas imágenes, algunas impresiones del municipio de Nata Gaila. Un saludo para todos de parte de quien les habla el diputado Max Johnny Barrios, a todos los amigos de Nata Gaila. Visitando este bello municipio con un recorrido que venimos haciendo por todo el departamento del Tolima y más en esta época de crisis y de pandemia que estamos viviendo. Revisando qué situación, cómo se está viviendo, qué medidas se están tomando. Para mirar nosotros qué podemos hacer desde el gobierno departamental y brindar un apoyo, brindar una ayuda y seguir siendo la voz de ustedes en la asamblea del departamento del Tolima. Estaremos con unos amigos, con unos líderes, visitando, escuchándolos y mirar y revisar hacia futuro qué proyectos y qué necesidades tiene Nata Gaila para hacer allá y luchar por ustedes y luchar por esta región tan bonita. Estuvimos visitando la plaza de eventos con nostalgia. Vimos cómo la gente comienza a destruir el monumento a Cantalicio Rojas. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Estoy aquí en el sitio donde hace poco se inauguró este monumento a Cantalicio Rojas. Entonces, cuando se inauguró, se decía eso, que ojalá los natakayimunos tuviéramos ese sentido de pertenencia de cuidar las cosas. Desafortunadamente no fue así. Y esperamos de que la persona que hizo esto, en estos momentos se está viendo. Usted no sabe el daño que le ha hecho a una cultura, a una persona a la cual hemos disfrutado mucho de su música. La persona que llegó a dañar, si de pronto lo hizo por equivocación, si de pronto lo hizo por algo que le nació a hacerlo, pues usted le ha dañado algo muy bonito a Nata Gaila. Donde dice, mito, leyenda, en canciones que dio a Cantalicio el dios Pacandé. Cañas, dulces del amor, danza, panal de la miel. Y usted no sabe el daño que le hizo a él. Entonces, solamente quiero dejar este recuerdo. Las cosas hay que cuidarlas, amigos natakaymunos. Tengamos ese sentido. Si alguien está dañando una cosa, llamémosle atención. Sabemos que nos va a insultar. De eso estemos completamente seguros. Pero tenemos que tener en nuestra conciencia tranquila cuando hemos hecho algo para salvar algo tan hermoso que fue inaugurado hace poco. Lo mismo con esto, le voy a pedir a Camilo que nos muestre un momentico el parque biosaludable. Porque también hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, hay que saberle dar buen uso, hay que darle un buen manejo. De estas cosas, lo que esté aquí es de los natakaymunos, es de nosotros. Entonces, por eso es que yo les invito a que los cuidemos, que hagamos las cosas con dignidad. Si alguien se enoja, invítalo, venga, bájale un poquitico al tono. No se enojen, que lo que usted está dañando o está haciendo mal, No, no, estas cosas no tienen sabor, ni color político, ni nada. Estas cosas las hacen con el fin de que nosotros tengamos algo para mostrarle al que llegue. Sabemos que estamos en un momento difícil, pero llegará el día en que mucha gente va a venir aquí a tomarse fotografías, a llevarse un recuerdo hermoso de este señor que tanta luminosidad musical nos dio a los natakaymunos, al Tolima y a Colombia. Marli Aldana nos comenta sobre el control de la parte norte y el comportamiento de su gente, y igualmente de los conductores. Por el momento no ha habido ningún inconveniente. La gente que traen de las veredas, traen su pico y cédula correspondiente, igual se lleva el protocolo de la gente que viene de otros lados a colocar en cuarentena, se hace la anotación y los de salud los visitan. De resto no ha habido ningún inconveniente con la gente, no, muy aplicada la gente. ¿Los conductores? Los conductores de igual forma también están pendientes de cuando recoge a la gente, de verificar el pico y cédula, y ellos también cumplen con sus normas y todo correspondiente. El PAE hace entrega del segundo quid alimenticio a los padres de familia. A buena hora en este tiempo de pandemia. ¡Suscríbete al canal! El PAE hace entrega del segundo quid alimenticio a los padres de familia. Quiero invitarlos para que me acompañen, para que vean este sitio tan hermoso de aquí del municipio de Natagaima, como es el Lago del Vaticano, donde muchos disfrutamos de la pesca, disfrutamos de la naturaleza, de estos vientos fuertes de este mes de agosto. Así que los invito para que me acompañen. Estuvimos dialogando con los vecinos de la carrera segunda habitantes de este sector de la vía Panamericana, donde nos comentan que llevan 15 años sufriendo por las basuras, por las inundaciones, y además no tienen dónde hacer sus necesidades, tienen que recurrir a sus vecinos. Esto fue lo que nos comentaron algunas de ellas. Adentro, cuando llueve, eso se hacen lagunas, o sale mierda de todo, pues ya fue hoy todo. Y eso, le va uno y le dice a la idea que el cantarillado está tapado, que eso no es problema, eso le pertenece en vía, no pertenece en vía. Y cuando van en vía, ¿qué les dicen? Que yo pertenece al municipio, al alcalde y todo. ¿Dónde hacen ustedes sus necesidades? Ahorita, por el momento, estamos haciendo en las vecindades, porque ahora no se puede hacer acá, está taponado. No se puede hacer del cuerpo, ni bañar, ni nada, ni lavar. ¿Cuánto tiempo ya nos ponen esta problema? Ya 15 años. ¿Y ahorita hace poquito? Ahorita, hay dos días que llegó esto y se llovió y volvió, llenó y se rebotó. Y ahora sí ni sube ni baja. Vimos en la parte de la esquina que hay malos olores. Del agua que se salió de acá, de la cajilla esta. Porque estaba lleno, lleno y no bajaba. Se destaparon las cajillas y todo. Y eso no corría agua, entonces salía agua por allí. Aguas negras, volviendo a feo y todo. ¿Ustedes se han sentido bien? Esto como estamos ahorita, con esta enfermedad que tenemos, este mal, no se pueden sentir mal los olores porque esto se enferma uno más. No, que yo hace muchos años estoy sufriendo la problemática ahí. Que llueve y el agua se meten las piezas. Y queda ahí, y es puro barro, puro agua negra. Y eso es lo que nos tiene fregados ahí todo. No he querido bajar. Hacer la necesidad. Hacer la necesidad. Se toca escoger el monte. Hacer las necesidades. Eso es lo que pasa acá. Ese problema lo tenemos hace años. Hemos podido... ¿Ustedes cuando van a averiguar sobre eso, qué les dicen? No, nosotros vemos que vamos por allá y no nos solucionan nada. Hace como 15 años estamos sufriendo esta problemática. Entonces, tan pronto llueve el agua, se devuelve porque las basuras la mandan hacia adentro o hacia acá adentro, fuera. Entonces, pedirle el favor a quien le corresponda, que nos colaboren cuanto antes porque hay mucho zancudo. Ya no podemos ir a hacer del cuerpo acá en la casa, sino toca ir a otro lado y nos toca pedirle el favor a Julano, a Zutano, a Perenseo. Y nos toca sufrir muchísimo con ese olor. Mucho olor a feo. No podemos soportar el olor. Y lo otro, a la dueña de este apartamento, a ver si nos limpia la cuneta porque mucha basura y la basura se devuelve y se nos mete a la casa. Y a ver si a quien le corresponda, por favor, nos colaboren. Y muy agradecida con la emisora, con la del canal Pacanté. Muy agradecido que nos hayan prestado atención en esta pandemia tan dura como estamos. Igualmente estuvimos hablando con el gerente de la empresa de servicios públicos del municipio de Natagaima, el doctor Duay Pino Peña. Y también se refiere a esta problemática que están viviendo los habitantes, no solo del sector de la carrera segunda de la vía Panamericana, sino en varios sectores del municipio de Natagaima, en las brisas, del lado también del 20 de julio, donde hay problemáticas con alcantarillado. Mira, sí, Eduardo y televidentes. La verdad, esto es una situación que viene desde hace mucho tiempo atrás. Es una situación que se viene presentando por una obstrucción de la red de alcantarillado que tiene nuestro municipio. La verdad, es una red bastante antigua, es una red que cuenta con bastantes situaciones de dificultad en todo el municipio de Natagaima. En especial en este sector, que se ha venido afectando su situación de salubridad. Ya es una situación que ya pasó de todos los límites. Hay una gran parte de la población que se encuentra en la carrera segunda entre calle séptima y calle octava y que se ha venido viendo perjudicada por esta situación. Aquí el tema es el siguiente. Tenemos una red de alcantarillado bastante compleja, la cual es totalmente obsoleta. Es una red construida desde hace mucho tiempo en un material de albesto de cemento. Esta red de alcantarillado ya prácticamente colapsó. Para todo es de conocimiento que la carrera segunda de nuestro municipio todavía hoy en día aparece como una red, como una vía, perdón, nacional, la cual no pertenece en este momento al municipio de Natagaima ni a la empresa de servicios públicos. Esta es una vía que todavía aparece, de acuerdo a toda la información de INVIAS, aparece en propiedad de esta institución, como es INVIAS nacional. Entonces, en razón a que en los últimos días nos hemos visto en la situación de que han caído algunas fuertes lluvias en nuestro municipio, se ha visto afectada esta red de este sector. A todos los pobladores y los hogares de este sector, de nuestros natagaimunos, se ha visto afectado porque todas estas aguas negras y estas aguas contaminantes se han devuelto por la red de alcantarillado y han ingresado a los hogares de los pobladores de este sector. La verdad, hemos recibido bastantes quejas y pues ningún mandatario en años pasados ha visto la necesidad de hacerle caso a poder arreglar esta situación. El sábado pasado recibimos una llamada de los pobladores de acá y recibimos una voz de auxilio por la situación que se presentó en la última semana y la verdad pues nos pudimos comunicar por intermedio del señor alcalde con un ingeniero de INVIAS, Bogotá y él inmediatamente nos puso en contacto con una ingeniera que es la ingeniera Jimena de INVIAS de la ciudad de Neiva. Ella vino personalmente hasta acá, hasta nuestro municipio y observó la situación, la cual nos dio la posibilidad de realizar el arreglo pero con la condición de que el arreglo que tenía que hacerse el día de hoy. Solamente nos dan un solo día para poder arreglar esta situación. La idea es que con el personal operativo de la empresa de servicios públicos y con ayuda de la alcaldía municipal en cabeza de nuestro alcalde, doctor Mauricio Andrade, pudimos concertar con INVIAS y pudimos obtener la autorización para poder hacer el mantenimiento de esta red de alcantarillado, la reposición de este tubo que se encuentra totalmente colmatado. La idea es poder darle una pronta solución a esta situación y poderle brindar las garantías a todos los pobladores de este sector para que este tema de salubridad pueda ser subsanado. La idea es poder corregir esta situación. Vamos también a hacer un arreglo y una adecuación de la red de alcantarillado del barrio Las Brisas. Pudimos cubrir también el tema del colapso que había en la carrera segunda en el barrio 20 de julio al lado de las urgencias del hospital San Antonio. Y bueno, ahí poco a poco vamos en coordinación y con el acompañamiento y con la ayuda y el apoyo de la alcaldía municipal vamos a ir subsanando algunas cosas. Próximamente vamos a intervenir la calle novena entre carreras octava y novena del barrio Las Brisas. Vamos a cambiar toda esta red de alcantarillado que también ha hecho que todos estos pobladores de este sector también se encuentren afectados por esta situación. La verdad, pues, es nuestra decisión y es nuestro mayor interés poder que todos los natagaimonos se encuentren bien y se encuentren disfrutando de los buenos servicios que presta la empresa de servicios públicos. Lo hacemos por amor a Natagaima. Dios los bendiga. También tenemos el informe del comandante del cuerpo de bomberos, Ernesto Luis. Sí, muy buenas tardes. Pues, realmente recibimos un llamado de la comunidad que se estaba quemando un incendio forestal que había allá, pues, nos dirigimos allá en la unidad móvil, la OTI 621, seis bomberos con bombas de espalda y al llegar, pues, es muy difícil el acceso a entrar al reguardo indígena, exactamente. Encontramos que ya se habían quemado cerca de 10 hectáreas de matorrales, había allá cosechas de tallos de maíz, había flor de maica y otras especies nativas. Pues, lo más grave del asunto es que es una comunidad indígena y al apagar y devolvernos, estaba un señor con una guadúa allí seca, acabando de quemar por donde ya habíamos exterminado el incendio. Pues, le dije al señor que eso estaba prohibido porque está el decreto 050, que se prohíben las quemas tanto en comunidades indígenas, en cualquier territorio del municipio de Natagaima. El señor dijo que no fuéramos porque esa era la comunidad indígena y ellos eran autoridad, pues, el señor hizo caso omiso y siguió prendiéndole candela a eso, pues, de todas formas, yo informé ya a la Dirección Nacional, informé a Cortolima, informé al Secretario de Gobierno, al de Planación, al Comité de Riesgos. Pues, esto fomenta de qué sirve de ir a hacer un control cuando es la misma comunidad que debe dar ejemplo, más una comunidad indígena quemando todo este tamo que había allí. Sí, esto dificulta mucho porque no solamente que sea una autoridad indígena, sino el daño de perjuicio que está haciendo la contaminación al aire, a las cuencas, a las quebradas, y de todas formas, pues, es lamentable, profesor, fuera de eso, usted sabe que se han presentado incendios aquí frente a la desmortadora de algodón, hemos ido seis veces al mismo punto, en la cual hay un piromano, pues, por allí colocando, metiéndole candela a esto, esto están totalmente prohibidos las quemas, y vemos que también le habían perdido parte hacia la parte del sur de Huila, del Cerro de Pacande, también estaba ardiendo en las horas ayer de la tarde. Estamos aquí en el control de la entrada a la vereda de Anchique. Díganme ustedes, ¿por qué continuaron con el control? No, pues, para favorecer la vereda allí, la gente y todos los ancianos que vemos ahí en la vereda. No, pues, la verdad es que lo felicitamos porque es el único control que está en estos momentos funcionando a nivel del municipio de Natalema, creo que con el de Pueblo Nuevo. Ustedes pueden ver, ya todos estamos viejos aquí, de sesenta años para arriba. Para sacar proteínos porque, si no, entonces nadie nos cuida, hay que tener que cuidarnos nosotros. Estamos cuidando de aquí varias veces, no nos dan ni lo que llamamos, nada, nada. Hay dos tornos, uno por la mañana y otro por la tarde. Pero no los apoyan. No, 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 sino que es que nos lo comemos. No dan ni alcohol siquiera para desinfectar las manos, nada, no dan nada. Aquí lo responsable son los resguardos del cabildo. No, pero más el resguardo. El resguardo es el que nos toca. De todas formas, los felicito. Bueno, gracias. No lo hacemos así, entonces. Muy bien, amigos, con la cámara de Camilo Bautista, edición del señor Jonathan Prada, este amigo de todos, Eduardo Salcedo, le dice muchas gracias y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!